¿Dónde andamos? Los timones ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar clay shooting Para tirarle a los discos ¡Atiéndeme papá! ¡Dale recio! ¡No pides! ¡Me la pedas! ¡Aí te va! ¡Viene! ¡Juega! ¡No más! ¡Oh! ¿Qué? ¿Ahí andas listo? Ahora sí A ver Vamos a ver aquí a Marcolo ¡Vamos! ¿Estoy grabando? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Dónde le pegue? ¿Le echas play o qué? ¿Verdad? ¡Vamos! ¡No vas a poder! ¡Eres surdo! ¡No lo vas a echar de derecha! ¡Gira nomás! ¡Desde la forma en que lo vas a hacer! ¡No nomás! ¡Ey! ¡Si le echa más se repite! ¡Se le va a sofar aquí a la camioneta de Kino! ¡Si le echa más se repite! ¡No! ¿Por qué no? ¡No! ¿Cómo si le echa más se repite? ¡Si le echa más pues que no buéle el disco! ¡Yo échamelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡Está bien! ¡No más que si le echa más se repite! ¡Parao! ¡Estás así! ¡Quítate la marga! ¡Fíjate! ¡Va a dar vuelta por el árbol! ¡Échale! ¡Pull! ¿Con chanfle o sin chanfle? ¡Aaah! ¡No! ¡Si sabe tirar eh! ¡Nomás le hace a los locos! ¡No! ¡Ya! ¡Ya va la pala! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Fierga! ¡La ve! ¡La ve! ¡Ahora que tú me digas eh! ¡Pull! ¡Vámonos! ¡Nadme! ¡Échale mi hijo! ¡Nadme! ¡Despostilló pero fue bueno! ¡A poco sí! ¡Mire! ¡Ese no va! ¡Ay! ¡Tienes con intensidad! ¡A tus órdenes! ¡A tus órdenes! ¡Sepechito va! ¡Joy! ¡Joy! ¡Oh! 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 ¡Ya, junte! ¿Te prepara José Manuel? ¿Estás listo ya eh? ¿Cómo va? ¿Te la vien? No, no sé a dónde va. ¡Full! ¡Dale! ¡Qué gato! La seguí, la seguí. ¿Cómo va? ¡Abre la llave! ¡Pues a volver! ¡Se prepara para la vía! ¡Ya la tienes bien preparada! ¿A dónde? ¿Como el del peinado? ¡Ahí te va! ¡Viene! ¡Arriba! ¡Dale! ¡Ahí es! ¡Oh, shit! ¡Pull! ¡Qué me chafeo! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hombre, faul! ¡Hombre, faul! No más Ahorita nada más tengo una 2013 Ah, perfecto ¿Dónde llama usted? Agarra vuelito ¿Sí? ¿Cómo no? ¡Pull! ¡Pero! ¡Pero! ¡Vamos, compa! ¡Échale, mijo! ¡Pull! ¡Para arribita! ¡Pull! ¡Bien se ha quebrado! ¡Abre! ¡Sí, Floyo! ¡Buena! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Dénselo con la mano! ¡No más! ¡Generos perra, eh! ¡Ey! ¡Generos perra, eh! ¡Generos perra, eh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Full! ¡Full! ¡Ay, güey! Me quise dar tan posibilidad Ya no lo voy a poner Todo porque no se lleve tu dinerito Paz 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 Más adelante Corra, es franquí Así irá, güey Paz 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 El quinto es que se detuviera De un tiro nomás ¿Quieres que se detuviera? ¿No se mantiene? ¿Sí? ¿Yo traigo? ¿Yo traigo lo que dieron? ¿También? ¿No se tiene? ¡Pul! Ya la voy a poner Si es verdad ¿Cuánto se va a poner? De pincel por sí, güey No, porque se divierte Porque es que siempre Estamos acá ¡Losotras! 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 El operador dijo que se repite Échale 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 Se le cerró Se le cerró Se le cerró Nada Nada ¡Ah! ¡Ah! El león Sigo pegando Y si la dejas flojita Échale Moverte Te saca la cara ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡José! ¡Ey! Échemelo ¡Ahí va! ¡Bull! ¡Eche en paz! ¡Eh! ¡Vaga! ¡Mira! ¡Espenado! ¡Bull! ¡Cero! ¡Bull! ¡Ya voy cero! ¡Ya voy cero! ¡Oh! ¿Cuándo estás jugando todos? ¡Bull! ¿No tenés el penado que hiciste? ¡Ah! ¡Cinco! ¡Bull! ¡No! ¡No! ¡No hay que apagar! ¡No te vas a agarrar algo de ahí! ¡Ah! ¡El peloroo! ¡Pedoro! ¿Quieres este? ¡Rápido! Sí ¡Ban! ¡Uuuh! ¡No más! ¡Te! ¿Qué más es ese? ¡Quílos! ¡Ey! ¡Ahí vienen! ¡Ey! ¡Todo bien! Todo bien! ¡Todo bien! ¡Pédense! ¡Pédense! ¡Táquese a la verga! ¡Todo bien! ¡Alega! ¡Ahí picha! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo corriste! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? Venía con la escopeta, cita.